Buenas gente. Hace tiempo que no subía vídeo, pero en fin. Después del apoyo que le disteis al último vídeo me subieron los ánimos. Pero deben recordar que a partir de hoy se subirán vídeos sin fechas fijas o algo parecido. De igual forma he optado por quitar los saludos. Ya que como voy a subir vídeo cada x tiempo. Prefiero no dar saludos como tal. Pero quien sabe, a lo mejor en un futuro regresan. En fin no tengo mucho más que decir. Solo disfruten el cab ya que no sé cuándo regresará este fic. Así que dentro vídeo. Android 17 en Myro Academia, día 3, tras lo que sucedió en el almacén, y con ello la extraña reacción por parte del androide proveniente de otro mundo. Allmigr como 17 tuvieron que regresar para reunirse con Sir Niteye quien los estaba esperando en el mismo lugar donde se podría decir que el héroe número uno lo dejó con la palabra en la boca. Obviamente Niteye le reclamó por esto a su compañero quien solo pudo disculparse, por suerte no fue a más gracias a que el héroe de cabellos bicolores no estaba ni un poco molesto. Más bien ya estaba acostumbrando y se limitó a darle una reprimenda a su compañero por su falta de atención. Tras ese suceso el día siguió con normalidad, aunque 17 en vez de acompañara Allmigr. Solo acompañó al héroe de cabello bicolor quien se desplazaba en su auto. Al menos hasta que el turno de ambos héroes dio por finalizado y tuvieron el resto de la tarde libre. Aunque no hay mucho a destacar, más bien 17 solo se limitó a perder el tiempo en la casa de Niteye quien acordó hacerse cargo del alojamiento del androide hasta que pudieran regresarlo a su mundo natal. Por desgracia bajo los comentarios de un Allmigr que se rió varias veces por el cambio de comportamiento de Niteye. Pues pasó de querer al androide lejos y tras las rejas, a darle un lugar seguro hasta su regreso a casa. Aunque para desgracia de Allmigr, todas sus bromas fueron ignoradas, aunque en parte si tuvo que permanecer junto a su compañero para terminar con unos papeles que no hicieron ayer. ¿Por qué? Bueno digamos que un héroe herido y más desmayado que dormido. Pocos papeles podía revisar y firmar. 17 de igual forma no tuvo nada que comentar esa tarde, limitándose a cenar junto a sus compañeros de ese mundo. Aunque en parte si hubo conversación gracias a la gran bocata del héroe número 1 y la cual no podía mantener cerrada mucho tiempo seguido. Y aún menos cuando había alguna duda aún sobre el androide. Toshinori. Entonces, ¿eres un androide o un humano? Obviamente le era difícil mantener su curiosidad oculta, más aún cuando descubrieron que el pelinegro era un androide de otro mundo. 17. Mitad y mitad, según mi base de datos fui reconstruido y revivido gracias a la tecnología del científico que me creo. El androide nuevamente dejó salir ese desinterés hacia su creador, claramente lo odiaba y no pensaba estarle agradecido jamás. Aún después de que le dieran una segunda oportunidad, pues fue una que no pidió. Ni teye. Si solo eres mitad androide, ¿cómo eres tan fuerte? Era una pregunta razonable, después de todo por más que un humano de este mundo tuviera un Kirk poderoso como el de All Might. Jamás llegarían a alcanzar el nivel del androide al estar en otra liga completamente diferente. 17. De donde yo vengo algunos humanos usan un tipo de energía llamada Ki, el científico que me modifico a mí y a mi hermana logro recrearla a su forma, aunque la nuestra es ilimitada. Tuvo que aclarar unos puntos importantes, dejando en claro que esta energía se podría aclarar para los hay presentes como un Kirk en común que cualquiera podría usar. Lo que les daría acceso a un par de habilidades, que según los héroes hay presentes supusieron que podría ser la capacidad de volar o usar esas bolas de energía que el androide usó para acabar con los villanos en su primer día. Toshinori. ¿Y esos humanos de tu mundo son tan fuertes como tú? Esta vez fue el héroe número uno quien hizo una pregunta lamarde interesante, y la cual incluso ganó la atención del mismo Niteye quien no dijo nada esperando la respuesta. 17. La última vez que los enfrente mi hermana los aplasto a todos y los dejo al borde de la muerte, no teníamos una razón para acabar con ellos, aunque, los héroes aún se sentían algo incómodos por como el androide era capaz de hablar de la vida y la muerte como si fuera su día a día. Pero se sintieron curiosos ante ese repentino parrón en sus palabras. Toshinori. ¿Ocurrió algo con ellos? Obviamente tras los antecedentes del androide, no se esperaban una noticia buena. De hecho estaban preparados para una como máximo, macabra. 17. No lo sé exactamente, pero un alienígena que según mi base de datos pertenece a la raza namekiana, apenas días después de que mi hermana lo aplastara, el regreso con un poder equivalente al mío, aunque creo que gracias a mi energía ilimitada podría haberlo derrotado al final. Recordó la batalla que a duras penas para el pelinegro fue el día de ayer antes de llegar a este mundo. Aunque sin darse cuenta de velo un detalle que nuevamente diferenciaba su dimensión de esta. Toshinori. ¿Alienígenas? ¿De verdad hay aliens en tu mundo? Esta noticia sorprendió tanto al héroe número 1 como al bicolor, pues lo máximo que éstos habían oído de los aliens era gracias a algún libro o película de ficción. 17. ¿Recuerdan a ese tal Son Goku? 18. Él es un alien de la raza de los aliens, según se de él es muy fuerte, aunque no sé cuánto, pero me quede con ganas de enfrentarlo después de enfrentarme a ese namekiano. No se molesto en ocultar su gusto hacia las artes marciales, y más aún sobre el hecho de enfrentar a adversarios muy fuertes. Aunque físicamente supo ocultarlo bien bajo ese comportamiento calmado. 19. Saiyans, Namekiano, alienígenas, tu mundo es muy extraño, y para rematar nosotros desconocemos si allí fuera hay más vida. Tuvo que aclarar el punto de diferencia entre dimensión 1 y dimensión 2, aunque esto no le sorprendió mucho al androide después de notar el primer día que los humanos de este mundo tenían un nivel de tecnología menor. 17. Les recuerdo que estoy al corriente de eso por los datos que el científico que me revivió logro recolectar, no sé mucho más. Tuvo que frenar ese punto de la conversación al haber llegado a su límite, pues tampoco es como si le molestara revelar más información de la que ya había hecho a los hay presentes. Toshinori. Pero eso es grandioso, me pregunto cuántas vidas habrá allá afuera, ahora estoy más intrigado que antes. Dejo salir su lado entusiasta que lo impulso de igual forma a ser un héroe, aunque tuvo que calmarse por culpa de las siguientes palabras. 17. Yo no lo estaría, el nivel que alcanzaron los Saiyans y el Namekiano que os nombre los hace capaces de destruir un planeta con uno de sus ataques, incluso yo sería capaz de hacerlo también. Esta sin duda fue la revelación más grande, pues el solo hecho de nombrar a alguien capaz de lograr tal monstruosidad hizo replantear a ambos héroes que tan fuerte era el androide en frente suya. E indirectamente, los habitantes del mundo del que provenía también estaban envueltos en este pensamiento. Ni pelle. Sin ofender, pero eso ya comienza a asustar. No tenía por qué ocultar sus pensamientos, y menos aún cuando hace unos momentos se reflejaron en su cara. Además de que estaba seguro que el androide notó esto último. Pero no era para menos, pues el solo hecho de oír que alguien tenía tal poder era para temblar. 17. Supongo que es normal en ustedes, pero no deben preocuparse, a menos que no posean ki dudo que haya alguien capaz de lograr tal hazaña. Obviamente se refería a los aliens de esta dimensión, y aunque no podía sentir sus ki desde tan lejos. Dudaba que alguno conociera o supiera acceder a este tipo de energía. 18. Toshinori. Y, nosotros podríamos usar ki. El solo oír, a menos que no posean ki, el héroe pensó en la sola idea de si ellos podían también hacerlo. Ni pelle. No digas esto, a diferencia de su compañero, el bicolor era un poco más realista y dudaba que una energía de otro mundo fuera compatible con ellos, pero, 17. Supongo que sí, al menos por el caso de Olmig, y no es por ser injusto, pero a diferencia de Olmig, el ki de ni telle es mucho más debilidudo que se pueda aumentar mucho. No estaba mintiendo y su rostro lo reflejaba, por lo que no veía descabellada la idea de que al menos Olmig, si pudiera llegar a despertar esta energía para usarla a voluntad. Aunque por otro lado el androide seguía sin explicarse este extraño suceso, pues era cierto que desde que llegó a este mundo. Y aunque su sistema podía percibir ki en todos sus habitantes y seres vivientes, en los humanos había un extraño nivel dispar. Era como si algunos hubieran perdido la capacidad de tener un ki significativo a cambio de otra cosa, y aunque 17 aún no tenía una forma de explicarse. Teorizaba que tenía que ver con estos extraños poderes, o quirks. Una teoría que se hacía más fuerte cuando le era incapaz de sentir un ki decente incluso proviniendo de ni telle o estos humanos mutantes. Aunque por otro lado, 17 aún no se explicaba por qué Toshinori si tenía un ki normal como los habitantes de su mundo. Nota importante. Ya me di cuenta que 17 no puede percibir el ki gracias a toda la gente que me ha aclarado la duda, pero eso no significa que de repente le vaya a quitar esta habilidad. Solo digamos que en este FIG 17 es capaz de sentir el ki gracias a un dispositivo que le implantó Gedo, ¿ok? Sé que no es lo mejor, pero es mejor a cambiar todo porque sí. Ahora sigamos. Toshinori. ¿De verdad? Ni telle. ¿Me estás tomando el pelo? Cada uno reaccionó a su forma, o mejor dicho uno con más miedo que el otro, pues después de oír de lo que era capaz de hacer alguien con ki, asusto un poco al héroe bicolor. A diferencia del héroe número 1 quien se entusiasmo al oír algo así, al punto de imaginarse con un poder equivalente al del androide enfrente suya. Lo que sin duda lo ayudarían en su objetivo futuro. Ni telle. ¿Un momento, por qué dices que mi ki es tan débil? ¿Qué es lo que nos diferencia a Toshinori y a mí? Ahora el héroe tenía más dudas que respuestas, unas dudas que a su preferencia. Buscaba aclarar cuanto antes para así despejarlas. 17. Aún no lo sé, pero Tuki es igual de débil que el de muchos héroes y esos mutantes, por un momento llegué a pensar que se debía a los poderes de este mundo, pero Allmigr tiene uno. Definitivamente el androide seguía sin tener una respuesta clara a este enigma, aunque sin darse cuenta le acababa de dar la respuesta a los dos héroes que tenía al frente suya. Toshinori. Si se debe a tener un kirko no, creo que ya tenemos la respuesta. Ciertamente había un detalle que aún no había llegado a oídos del androide de otro mundo, un detalle que definitivamente le haría ver que su teoría no estaba muy lejos de ser verdad. Aunque al querer oír lo que el dúo tenía que decir, el androide solo les dio un simple, y esa es. Esperando por oír la supuesta razón del porque no se había equivocado. Toshinori. Yo no nací con un kirko, más bien me lo heredaron. Aclaro por fin su extraño poder y sobre todo el porque el ki de Allmigr era muy diferente al resto de héroes y usuarios de kirko. 17. ¿Se pueden heredar los poderes? ¿Qué cosa más rara tienen por aquí? Lejos de entender el mensaje y al saber poco de estos poderes, la idea de que se pudieran heredar era algo raro. Aunque por unos momentos el androide llegó a pensar que era una característica de todos. Niteye. No, no se pueden heredar, el kirk de Toshinori se llama One for All y uno de sus poderes es la capacidad de pasar su poder a otra persona, siempre y cuando el portador actual lo desee. Antes de que el tema se desviara, o que nuevamente el androide perdiera el interés sobre la conversación. Niteye tuvo que entrar a esta para aclarar a donde querían llegar, o al menos como para darle esa información y la cual era especialmente confidencial entre un número pequeño de personas. 17. ¿Interesantes? Entonces eso aclararía porque el ki de Allmigr es como el de varios humanos de este mundo. Ahora por fin 17 llegó a entender a donde querían llegar estos dos con su nueva información, aunque sin duda tomó un poco de tiempo. Toshinori. ¿Y crees que podrías enseñarme? Cambiando de tema completamente, en este punto el héroe profesional reconocido como el más fuerte parecía más un niño pequeño que un adulto en sí. Al punto de que su compañero de cabellos bicolores puso una cara de poker mientras le daba un sorbo a su bebida. 17. Os recuerdo que me implantaron esta energía artificial, así que desconozco que se debe hacer para despertar el ki. Por desgracia tuvo que darle una mala noticia a los hay presentes, y aunque había tomado algo de aprecio a estos dos en estas últimas 24 horas. Tampoco sentía como si los estuviera defraudando o algo por el estilo, aunque por suerte para el héroe de cabello rubio. 18. Hubo alguien que sí prestó atención a todo. 19. Uf, según dijiste es un tipo de energía, y si la sentiste en nuestros cuerpos, Toshinori sólo debemos aprender a acceder a ella e intensificarla para manifestarla, al menos eso sería lo más obvio, sólo restaría saber cómo acceder a ella. Se dejó llevar por sus teorías, y a decir verdad sonaban más lógicas de lo que uno podría pensar. Dejando con la boca abierta a su compañero heroico. 17. Es un buen planteamiento. Tuvo que llevarle la razón en todo lo que dijo, pues tampoco dijo nada que escapara de su información o que la hiciera ilógica. Toshinori. Eres un genio. ¿Y qué sientes cuando lo usas joven 17? De igual forma el rubio no pudo evitar elogiar a su compañero, y aunque se podía ver un poco infantil. El héroe número uno no tenía tal título por nada, comenzando a pensar rápidamente para lograr sacar en segundos una buena pregunta. 17. Es una sensación cálida, como si mi cuerpo quisiera simplemente liberarla en una fuerte ráfaga que soy capaz de controlar. No era muy bueno a la hora de explicar las cosas, pero se pudo dar una explicación que se podría analizar y al menos sacar algo en claro. Pues no era lo mismo experimentar el ki, que explicarlo. Más aún cuando su ki era energía artificial y no tenía por qué ser 100% igual. 18. Cálido. Puede que se deba a que uno tiene que concentrarse, pero cálido no es lo mismo que quemar, por lo que podría ser que se deba estar calmado. Comenzó a deducir a un buen ritmo las palabras del androide, al igual que el rubio quien guardó silencio también para analizar la deducción de su compañero. Toshinori. ¿Lo estás entendiendo rápido, entonces solo debo concentrarme y simplemente dejarlo salir como si fuera algo natural? Rápidamente demostraron tanto Olmiger como lite y el porque eran héroes, pues no solo eran fuertes. Sino también buenos deduciendo. Algo bueno para controlar la zona en solo segundos, y lo cual no sorprendió al androide después de ver de lo que fue capaz el héroe número 1 en diferentes batallas que tuvo el día de hoy. 17. No tengo nada que hacer, pero si quieren mañana puedo ser su guía para indicarles si lo está haciendo bien o mal. Literalmente estaba atrapado en un mundo desconocido con gente que ni siquiera llegaba a su 20% de poder y solo le quedaba esperar en los próximos días a que el portal de regreso a su mundo se construyera. Por lo que tiempo, le sobraba. Ni queye. Eso sería de gran ayuda, pero tenemos la mañana y una parte de la tarde ocupada, debería ser más tarde de las 5. No hacía mucha falta entrar en detalles, y menos aún cuando el mismo 17 pudo ver una parte de todas estas tareas el día de hoy. 17. Como quieran, yo estoy disponible en cualquier momento. Se encogió de hombros mientras se limpiaba la boca con una servilleta al haber terminado de comer, mostrando el mismo desinterés al que los hay presentes ya se habían acostumbrado. Toshinori. Si es así todos debemos ir a descansar, mañana será un día largo y me gustaría aprender a usar ese ki del que hablas. Aunque el héroe dejó en claro que comenzarían mañana, ya se estaba comenzando a impacientar. Por lo que tampoco sería de sorprender que le fuera difícil de descansar hoy. Ni queye. Estoy de acuerdo, y sería útil porque así no llegarías tarde como otros días solo por quedarte dormido después de distraerte de más, y a saber con qué, le dio la razón a su compañero en ese punto, siendo más detallado de lo que a cualquiera le hubiera gustado. Toshinori. Jeje, lo siento, supongo que debo irme ya. Sin intercambiar muchas palabras más el héroe se puso en pie con el objetivo de irse, además de que al haber terminado de comer ya no tenía mucho que hacer en ese lugar. Q. Por lo que tras dejar el resto en manos de su compañero, se fue de la casa con tal de ir a la suya para descansar. Ni queye. También puedes ir a descansar, en cuanto termine de limpiar haré lo mismo. El androide solo asintió a este último comentario, poniéndose en pie con el objetivo de ir a las escaleras, aunque en unos breves momentos se detuvo antes de pisar el primer peldaño al oír como lo llamaban. Ni queye. Lo olvidada, debes apagar el botón de recordatorio de la alarma, así evitarás que suene de forma consecutiva, olvide apagarla cuando lo programe ayer. Obviamente el héroe lo había hecho a propósito cuando no se fiaba del androide, y aunque aún seguía sin hacerlo, ya no tenía razón para molestarlo de esa forma. Por lo que una vez su mensaje llegó, recibiendo un asentimiento del androide, este último ahora sí se fue del lugar en silencio con tal de ir a dormir. Dando así paso al día siguiente tras unas cuantas horas de sueño, y de igual forma al tercer día del androide en ese mundo. Aunque ese día no iba a ser ni la mitad de tranquilo de lo que fue ayer. Pues para ser más exactos, en un edificio que destacaba sobre el resto sin muchos problemas. Sobre todo gracias a una piedra enorme en forma de diamante que estaba incrustada en el centro del edificio. Dentro de este último, el cual precisamente era conocido como el edificio principal de la Comisión de Seguridad Pública de Héroes. En una gran sala donde había una mesa alargada y donde precisamente una mujer de cabello rubio apagado recogido hacia atrás, destacaba sobre el resto al ser la única que estaba sentada en un extremo de la mesa. Mujer. Y bien. ¿Qué querían comentarme? La mujer de cabello rubio pálido no solo era la más destacada, sino que con su mero tono de voz ya imponía respeto ante los hay presentes. Hombre. Suponemos que ya está al corriente del suceso del banco en la ciudad X, y a petición de Olmiger toda la búsqueda de este muchacho misterioso fue detenida y ahora se encuentra bajo su vigilancia, aunque según nuestras fuentes se encuentra viviendo en la residencia del héroe profesional Sidney Telle. Un hombre de cabellos negros que parecía estar en sus cuarenta fue el encargado de leer el informe una vez se puso en pie por unos momentos para tomar la atención de todos. Tomando asiento poco después de dar el informe que la mujer escuchó atentamente antes de tomar una carpeta que tenía en su mesa, y la no tardó en abrir para revisar su contenido con extremo cuidado. Mujer. ¿Y por qué Olmiger retiró la orden de búsqueda? Según pone aquí este chico terminó con la vida de tres villanos con un kirre no identificado. Con solo leer el informe este joven pelinegro podría ser catalogado para los hay presentes como una amenaza a erradicar cuanto antes, pero antes de tomar una decisión apresurada debía informarse. Hombre. No lo sabemos, Olmiger se negó a darnos una respuesta clara, lo único que dijo anoche en una llamada fue, él es problema mío. Otro hombre de los hay presentes fue el único en hablar, y por desgracia no había mucho que decir. Dejando más confundida a la mujer que guardó silencio. Mujer. ¿Qué tan peligroso es este chico? Tomó la palabra otra mujer que tenía cabello negro algo pálido y al parecer por sus arrugas, se debía a que estaba entrando en sus 50. Aunque su pregunta obviamente no pasó desapercibida. Hombre. Según escuchamos fue capaz de herir de gravedad a Olmiger sin salir herido, además de aguantar los poderes de Endeavor y los héroes de su agencia, a palabra de Endeavor, al parecer este chico se limitó a bloquearlos, pero, la noticia tomó por sorpresa a más de uno y generó miedo en casi todos los hay presentes, pues el solo hecho de pensar que el héroe que se creía invencible era inferior a este misterioso chico. Era algo que debían tener en cuenta y hasta temer. Mujer. Si tienes algo que decir dilo. Nuevamente la mujer de cabellos rubios apagados tomó la palabra con su autoritaria voz, queriendo una respuesta clara cuanto antes. Hombre. El día de ayer este mismo chico a petición de Olmig, se hizo cargo de una banda criminal que estaba ganando poder, la mayoría se rindieron, pero uno de ellos tiene su rostro quemado, a otro le rompieron la garganta y por último uno perdió su brazo. No solo se basó en los informes del héroe número 2 que estuvo en la escena de ayer, sino también a los expedientes médicos que fueron dados apenas unas horas atrás. Y ninguno era muy cálido de oír. Hombre. Ese chico es un monstruo, debemos hacer algo cuanto antes. Un hombre de cabellos blancos que a diferencia de todos parecía ser el más mayor se enfureció, estando dispuesto a votar por la eliminación del androide. Mujer. No te precipites, las civiles están intactas y eso es gracias a ese muchacho, aunque haya hecho lo que ha hecho puede ser útil. Una mujer de pelos rojizos tomó la palabra para salir a defender a este extraño chico, pero no de la mejor forma. Aunque la mujer de cabellos rubios claros no tardó en hablar nuevamente. Mujer. ¿Cómo se encuentra Lady Nagant? Sin dejarse llevar por el miedo, aunque realmente si temía un poco que tan fuerte era este chico misterioso, guardando su compostura a cambio de tema. Mujer. Según su psicólogo está comenzando a mostrar traumas a causa de sus últimas misiones, es probable que pronto se rompa y solo sea una molestia para nosotros. La misma mujer de cabellos rojos, usando como apoyo el expediente a un lado de ella, fue la encargada de dar la respuesta a la que parecía ser su superior y la cual escuchó atentamente con una mirada seria en su rostro. Mujer. Ya veo, hagan llamar a Olmig, quiero a ese muchacho aquí cuanto antes, y también llamen a Lady Nagant, debemos cortar estos problemas de raíz cuanto antes. Sabía perfectamente que el héroe número uno nunca se podría negar a una orden de ellos, y aunque no les compensaba tener una riña con el héroe número uno. Debían informarse cuanto antes que tan peligroso era este chico, y sobre todo. Si era útil para ellos, al igual que una chica que parecía estar cada vez siendo todo lo contrario. Pero por la voz de la mujer, no le esperaba nada bueno a la heroína de pelo morado y rosa. Y así con todo dicho, regresando al hogar del héroe y compañero de Olmig, tan solo una hora después este se levantó de su cama y se preparó el desayuno tras asearse. Preparando de igual forma el del androide quien aún no había despertado, aunque esto se debía a que tenía programado su reloj para una media hora más tarde que él. Algo que preparó cuando pensaba que el androide era una amenazada y para prevenir que se encontrara en su momento más vulnerable. Aunque como tampoco suponía mucho que despertara media hora más tarde, tampoco se molestó en cambiar la hora. Sin saber que ese día, justamente cuando estaba terminando de emplastar el desayuno de ambos residentes de esa casa. Su teléfono comenzó a sonar, algo que extrañó al héroe pero que tomó al no estar muy lejos de su posición. Revisando quién era el responsable antes de responder. ¿Niteye? ¿Toshir Nori? ¿Qué querrá ahora? Se confundió al no ser muy común que su compañero y la figura que admiraba lo llamara a esa hora, pues normalmente era al revés y una hora más tarde. Pero al responder, sin duda no se esperaba la respuesta que recibiría. Toshir Nori. La comisión de héroes quiere ver a 17. No se molestó siquiera en saludar a su compañero y tampoco recibiría una respuesta, pues el héroe bicolor entendió claramente el mensaje que lo dejó pálido al instante. Niteye. Oye Toshir Nori, ¿he oído bien? ¿O aún estás dormido? Dime por favor que estás dormido. Por una vez esperaba que su compañero estuviera medio despierto y solo estuviera delirando, pues lo que dijo era algo de temer y no era precisamente por los que eran sus superiores. Si no por otro problema. Toshir Nori. Lo digo de verdad, a mí también me sorprendió, la presidenta quiere verlo y ni siquiera me dieron una razón, solo me dijeron que querían conocerlo. No tenía mucho que decir al respecto, pues estaba tan poco informado como lo estaba su compañero ahora mismo. O bueno, un poco más. Niteye. ¿Y qué les dijiste? Tenía miedo real de lo que el rubio podía haber respondido, y con todos sus dedos cruzados rezaba y imploraba al de arriba a través de sus pensamientos que la respuesta fuera un no. Toshir Nori. ¿Qué estaría bien? ¿Qué querías que respondiera? Apenas estaba despierto y me di cuenta de lo que dije casi cinco minutos después. Por unos breves segundos la seriedad del momento cayó más rápido y limpio que un perfecto en el baño, dejando al bicolor con una cara de poker por la estupidez que dijo su compañero. Niteye. ¿Eres idiota? Es la comisión. Como que les respondiste medio dormido. Gritó y recriminó varias veces al héroe por casi dos minutos enteros, los cuales el héroe rubio recibió al otro lado de la llamada como perro regañado. Niteye. Ah, al menos sabes si podrías ir tú con él. Con un poco de suerte y Olmiger como su supervisor. Al androide le sería más fácil mantenerse a, porque si no, Toshir Nori. No me dijeron nada, pero por como lo dijeron creo que quieren hablar con él a solas. Al decir esas palabras el rubio apartó con miedo el teléfono de su oreja, pero por suerte no recibió un grito, sino que solo escuchó suspirar a su compañero. Niteye. Toshir Nori. Se limitó simplemente a nombrar a su compañero y amigo con un tono algo demasiado apagado que lo espantó al instante. Toshir Nori. ¿Sí? Tenía miedo de siquiera darle una respuesta larga a su compañero, limitándose a responder de forma algo dudosa. Niteye. Por tu bien, hazle entender que no debe matar a nadie. Obviamente sus superiores no iban a ser el problema, pues el problema real sería que estos terminaran siendo borrados del mapa tras molestar de más al androide al tratarlo como un simple humano más. Por lo que era crucial que Olmig, le dejara en claro a 17 que debía tener paciencia. Mucha paciencia. Toshir Nori. Sí. Tuvo que aceptar su término si o si al conocer de sobra y de primera mano lo fácil que era enfadarse en ese lugar por culpa de la comisión de héroes. Aunque el héroe de cabellos bicolores tuvo que dar por finalizada la llamada al oír unos pasos acercándose, o mejor dicho bajando las escaleras. 17. ¿Se escuchaban tus gritos desde la segunda planta, ocurrió algo? Estaba igual de tranquilo que de costumbre, aunque al ver el rostro del héroe profesional entendió que algo andaba mal. Niteye. Debo decirte algo mientras desayunamos y esperamos a Toshir Nori. A diferencia de su compañero no pensaba dejar esta conversación para más tarde, pues perfectamente el héroe rubio hubiera esperado a los últimos minutos para explicarle todo al androide. Y así, tanto héroe como androide tomaron asiento con sus desayunos listos. De hecho con un 17 un poco interesado en lo que le iban a decir. Niteye. Supongo que Toshinori no te hablo sobre el comité de héroes. Estaba al corriente de alguna que otra conversación que héroe y androide tuvieron mientras se desplazaban ayer de punto a punto B, literalmente de misión en misión. Pero al desconocer este dato debía preguntar primero. 17. No, ni siquiera sé lo que es, como siempre el androide respondió con la más pura sinceridad, incluso intento hacer un poco de memoria. Pero, nada. Niteye. El comité es donde están reunidos, como decirlo, nuestros superiores, aquellos que se encargan de los exámenes de licencia heroicas y mantienen un orden en todo lo relacionado con los quirks. Tuvo que darle un muy breve resumen al pelinegro sobre las bases de este tipo de jerarquía y aunque no podía entrar en detalles por culpa de la falta de tiempo, si pudo resumirle lo más básico. 17. ¿Y por qué me cuentas esto? Realmente no me interesa mucho este tipo de cosas cuando estoy a solo días de irme de esta dimensión. Seguía teniendo en mente el portal que estaba en construcción y que deseaba que se terminara con tal de poder terminar lo que dejó pendiente en su mundo. Niteye. El problema es que debes seguir manteniendo un perfil bajo, si este comité se mete por medio de nuestros planes es probable que tu regreso a casa se atrase, o algo peor. Temía darle esta noticia al androide, pues realmente el comité de héroe tenía más poder del que el héroe bicolor le gustaría. Lo que ahora de verdad, no causó una buena sensación en el pelinegro quien se detuvo de comer para escuchar con más seriedad. Niteye. Esperaba que nunca tuvieras que ver eso, pero ellos llamaron a Olmig, para que acudieras a ese lugar, quieren hablar contigo. Y así terminó de soltar la bomba, dejando al androide mudo por unos momentos. Pues seguramente este último estaba procesando lo dicho por el héroe. Llegando a una sola conclusión. 17. Y debo hacerlo o me investigaran y podrían descubrir el portal. Se dio cuenta al instante que no tenía un no como respuesta en esta supuesta invitación, pues literalmente era una orden a la que no se podía negar si quería regresar a su mundo. Niteye. Correcto, ¿crees poder lidiar con ellos y aún así mantener un perfil bajo después? El androide entendía lo que el héroe le quería decir, lo cual en palabras resumidas sería, ¿podrás tener la paciencia suficiente? Pues un fallo y tendría las cosas peor que nunca. 17. Si solo quieres hablar, que así sea. Sin más solo acepto la invitación antes de darle un sorbo a su bebida, aliviando un poco al héroe por lo calmado que se veía el androide. Niteye. Lo tomaste mejor de lo que esperaba. No dudo mucho en compartir su opinión con el pelinegro, pues agradecía que fuera tan maduro en algunos puntos. A pesar de que realmente era un androide. 17. ¿Cómo pensabas que iba a reaccionar? Tampoco es como si pudieran hacerme algo. El héroe sabía perfectamente que el androide no se refería a la influencia de Olmig, la cual lo protegía de algunas cosas. Sino porque literalmente no existía nadie capaz de reducir al androide o siquiera someterlo ligeramente, pues cualquiera que lo intentara correría el riesgo de ser eliminado por 17. Y aunque las palabras del androide fueron algo frías por la tranquilidad que puso en ellas, al héroe no le quiero más que aceptarlas con un asentimiento. Limitándose solo a responder con un último, solo procura no eliminar a nadie, pues Niteye sabía que le había dado a Olmig el encargo de avisar al androide, pero preferido advertirlo también por si algo ocurría. Por lo que tras toda esta charla y que el dúo pudiera terminar de desayunar, el mismo héroe aún tenía unas ideas en mente. Niteye. Ahora que lo pienso puede que tenga algún traje de tu talla, sería bueno que causaras una buena impresión al comité. Tenía pensado prestarle una ropa mucho más formal de que ahora mismo llevaba el androide, pues aunque no era mala. Era demasiado casual a ojos del héroe para el lugar en el que se iba a presentar el pelinegro. 17. No es por ser grosero, pero me siento cómodo con mi ropa habitual, solo pienso ir allí para responder a sus preguntas y regresar, no busco agradarlos. Sonó tan directo y calmado como siempre, mostrando su poca empatía hacia los que se hacían ver como los superiores de los héroes profesionales de ese mundo. Niteye. Si tú lo dices, Toshinori debe estar por llegar, prepárate para salir en cualquier momento. Y así fue tras solo 24 minutos después donde el héroe rubio hizo acto de presencia en el hogar de su compañero, aunque no hicieron falta explicaciones tras oír de boca del mismo Niteye que 17 estaba informado y preparado para ir. Lo que aunque sea, alivió un poco la carga en el héroe número 1. Y tras esta pequeña visita, acordando en quedar en unos pocos minutos con su compañero en una calle en específico para comenzar con la patrulla de héroe y en cuanto se encargue de guiar al androide hasta el edificio principal del comité de héroes. Q. Por lo que tanto Olmiger como 17 se fueron de ese lugar, aunque al llegar a la calle estos se desplazaron de la forma más cómoda posible. En resumen, uno volando y el otro dando saltos por los edificios. Lo que ayudó significativamente a que todo el recorrido fuera mucho más corto, ya que al estar en otra ciudad cercana a la que estaba en el camino fue casi de 40 minutos. Únicamente porque el androide tenía que seguirle el ritmo al rubio que dio lo mejor de sí para ser un poco más rápido de lo habitual, pero sin llegar a exagerar. Pues debía guardar energías para toda la patrulla de ese día. Olmigd. Aquí estamos, ¿sabrás regresar o debo venir a recogerte? Sonó como un padre hablando con su hijo, lo que incomodó un poco al androide mientras terminaba de bajar al suelo junto al rubio. Quedando al frente del edificio que tenía una piedra en él. 17. No soy un niño pequeño, de camino aquí memorice todo en mi base de datos, tomaré exactamente el mismo camino para regresar. Aún a pesar de su respuesta, le dejo en claro al héroe que tendría problemas en regresar al hogar de Niteye. O incluso encontrarse con ellos más tarde. Pues no solo tenía el mapa de todos los lugares que había visitado en su cabeza, sino que tampoco le sería difícil buscar el rastro de ki del héroe número 1 con todo lo que éste destacaba sobre el resto. Olmigd. A veces olvido que eres un androide, bien entremos, debo comunicarles de tu llegada. Aunque era cierto que habían llamado al androide, obviamente el héroe número 1 al ser el encargado de guiarlos hasta aquí. También debía ser el primero en presentarlo en recepción. Una acción que pudo llevar a cabo sin muchos problemas tras entrar en el edificio y darle un breve resumen a la recepcionista quien tras unos momentos se fue del lugar para ir a avisar a sus superiores, no sin antes darle a ambos un, esperen por favor, Olmigd. Yo estoy por irme, pero antes de eso, ¿sabes lo que no debes hacer, cierto? Antes de que regresara la recepcionista, el héroe número 1 aún estaba con esa angustia en su pecho. Pues temía que lo llamara no se anunciara por televisión que un sujeto estaba causando un sinfín de destrozos en el edificio central de la Comisión de Seguridad Pública de Héroes. 17. Enemistarme con ellos, lo sé, solo espero que no sean tan irritantes como los describió Nintelle. Rodó sus ojos con pereza al verse envuelto en este problema, y el cual aunque no había empezado, ya le estaba dando un serio dolor de cabeza. Olmigd. Sí, buena suerte con eso. No quería sonar pesimista o algo por el estilo, pero al tener como referencia más de una reunión en la que tuvo que participar. Definitivamente el androide estaba lejos de saber lo sumamente irritantes que podrían ser un grupo de personas que tenían el ego subido por los cielos. Pero tal y como si el destino los hubiera hecho chocar, la puerta principal del edificio se abrió a su paso. Aunque 17 fue el único en voltearse tras sentir un ki algo débil que logró reconocer, y efectivamente no se equivocó. Pues a diferencia de 17 quien se veía más calmado que un simple koala, la recién llegada se vio enormemente sorprendida al lograr reconocer al androide. 17. Vaya, eres la heroína del otro día. Fue el primero en hablar tras ver cara a cara a la heroína de cabello morado y rosa, y la cual precisamente lo atacó en su primer día en este mundo. Aunque por otro lado, Olmigd no notó la presencia de la recién llegada hasta que escuchó las palabras de su compañero, lo cual le hizo darse media vuelta. Olmigd. Oh vaya, pero si es Lady Nagant, es un gusto volver a verte, y gracias por la información del otro día, sin ti dudo que hubiera encontrado a 17. Tomando la iniciativa de una mejor forma y de manera mucho menos cortante como lo había hecho el androide, Olmigd dio unos pasos al frente solo para extenderle la mano a la fémina para darse un apretón de manos. Lo cual aunque Nagant llevó a cabo sin problemas, se quedó petrificada al oír las siguientes palabras. 17. Con que fue ella quien te dijo dónde estaba, un, el tono del androide seguía sonando de una forma bastante desinteresada, tanto que por unos momentos la heroína pensó que se había metido en un serio problema con 17. Nagant. Bu buenos días Olmigd, pe pero po porque estás con ese chico. Apenas 10 segundos después de las palabras del androide, por fin le dio un saludo a su superior, aunque con algo de miedo por el androide. Algo de lo que no tardó en percatarse el héroe. Olmigd. Me estoy encargando de supervisarlo, aunque no sé si lo conoces mucho. El rubio estaba más que consciente del percance que había entendido androide y heroína, uno que no terminó muy bien que digamos y el cual Olmigd tuvo el lujo de oír todos los detalles. Por lo que ahora veía crucial una presentación en orden y sin el hecho de que habían sido enemigos. Nagant. Ma más o menos, jamás me olvidaría de una persona que me dejó caer desde el cielo. Aunque la heroína de pelo bicolor seguía mostrándose con algo de miedo e inseguridad, también se vio claramente molesta por el muy mal rato que le hizo pasar el androide. Más aún tras recordar como tras ese momento se quedó como media hora quieta en su lugar hasta que se recuperó del enorme shock. Olmigd. Cierto 17, ¿no deberías disculparte por haber intentado acabar con su vida? Ofreció a su compañero la oportunidad de arreglar la muy mala primera impresión que grabo en las memorias de Lady Nagant, y aunque esa habría sido una oferta tentadora para más de uno. Para 17 era otra cosa diferente. 17. ¿Por qué lo haría? Fue ella quien me disparó con esa arma. No es como si el androide le guardara algún tipo de rencor a la heroína, pero realmente tampoco pensaba hacer borrón y cuenta nueva con alguien que no conocía mucho, y que sobre todo le tocaría desaparecer de su vida en cuestión de días. Nagant. Tenía mis razones para hacerlo. Su respuesta llegó en un tono tan bajo que ni siquiera Olmigd logró percatarse de ello, a diferencia de 17 quien gracias a ser un androide pudo alcanzar a oír tales palabras. Unas palabras a las que no respondió, pero que si le resultaron un tanto curiosas de oír. Olmigd. Jeje, él siempre es así, ¿pero qué haces aquí tan pronto hoy? ¿Acaso te dieron una nueva misión? Intento suavizar el incómodo ambiente provocado por el desinterés del androide, como del miedo de la heroína. Pero aunque intentara dar lo mejor de sí, su pregunta solo empeoró todo. Nagant. Por suerte no, pero el comité quiere hablar conmigo. Por alguna razón Olmigd nunca entendió ese mal gusto de Nagant por no querer hacer misiones como heroína, pues aunque por otro lado entendía lo insoportable que era el comité. Dudaba que esa fuera la única razón de su rechazo y el como su personalidad se había visto en deterioro últimamente y de forma mucho más progresiva. Lo que ya en serio le hacía pensar a Olmigd, que la comisión ocultaba algo más, aunque no quisiera dudar de algo que estuviera relacionado con el bien común y que esperaba que fuera para el bien de todos. Olmigd. Vaya pues que casualidad, a 17 también lo enviaron para reunirse con ellos, porque no van justos? Yo me le diré a la recepcionista que se fue contigo para que no se preocupe. Aunque el héroe número 1 estaba haciendo esta oferta con una buena fe al saber que 17 no era tan malo, Nagant desconoció esto y para ella el androide era un ser muy peligroso y al que no debería molestar más. 17. Si eso me ahorra tiempo, que así sea. Por esta vez el androide tomó nuevamente la iniciativa para dar una respuesta sin el previo consentimiento de la chica en frente suya, aunque esta última al tenerle algo de miedo al androide. No tuvo el valor como para negarse a acompañarlo, mas aun cuando después se encontrarían. Terminando así con una resignada y cabizbaja Nagant quien dio un simple, está bien, sígueme, pues ahora ya quería acabar con esto cuanto antes y regresar a casa para desestresarse. Lo que dejó al héroe número 1 en recepción con su característica sonrisa en su rostro, aunque como dijo antes, se encargó de informar a la recepcionista sobre la partida de 17 y Nagant. Una noticia que por extraño que sonara hizo temblar un poco a la recepcionista. Todo bajo la mirada sospechosa de un Olmigt, quien se retiró con una sonrisa, pero con un pensamiento en mente. Olmigt. Aquí pasa algo raro, tengan cuidado. Por alguna razón el héroe no pudo evitar pensar que Lady Nagant también estaba envuelta en este asunto, uno el cual no iba a pasar por alto y aunque atrasaría su patrulla. Le hizo querer notificar a su compañero sobre este malestar. Pero ahora, regresando con el duro que poco a poco se introdujo aún más en el edificio hasta tomar un ascensor. Ahora Nagant fue la encargada de guiar al androide por el hasta la sala de reuniones, todo bajo un silencio inquietante que mantuvo a la heroína en continua alerta. Un detalle que era difícil que no notara un cansado 17, hasta que aburrido de que la heroína sintiera miedo de él. 17. Puedes calmarte, no es como si te fuera a hacer algo. No es como si 17 se sintiera incómodo por el malestar de la peli morada, pero realmente era algo aburrido ver que alguien a su lado tenía hasta miedo de dirigirle la mirada. 17. ¿Acaso te provoque algún tipo de trauma? Si que eres sensible para ser una heroína. El tono del androide ahora sonó ligeramente burlón, esperando que su provocación fuera suficiente como para que una nerviosa Nagant cayera en su trampa y le respondiera, algo que funcionó. Nagant. Me gustaría verte aquí enfrentando algo que sabes que no puedes ganar. Su respuesta salió de ella por puro instinto, basándose únicamente en esas emociones que mantuvo a raya y la hizo taparse la boca casi al instante, sin darse cuenta que ese escenario que nombró, no había estado muy lejos de ocurrir. Aunque de forma temblorosa y con aún más miedo, la peli morada movió su mirada a su izquierda para ver con duda al androide quien, 17. Jaja, si, sería aterrador. Por raro que sonara, el androide dejó salir una risa tras recordar ese irónico momento donde recordaba haber sentido miedo por primera vez en su vida. Y todo por culpa de ese bio androide llamado Cell. Lo que por otro lado descolocó y de cierta forma calmo a la heroína, pues era la última que se esperaba ver al androide riendo tan abiertamente en una risa corta pero notoria. Aunque tampoco hubo mucho más tiempo para una conversación tras sentir como la puerta del elevador se abrió ante ellos, lo que les hizo salir de este último para continuar a su camino por el edificio hasta llegar a una puerta doble. Una puerta doble que Nagant abrió ligeramente tras llamar a esta última, lo que le hizo ganar la atención de todas aquellas personas que ya estaban reunidas en esa sala y sentados alrededor de esa larga mesa que se encontraba al frente de la puerta. Mujer. Bienvenida Lady Nagant, entra por favor te estábamos esperando. La mujer de cabello rubio apagado fue la que tomó la palabra entre todos sus compañeros, solo para saludar a la heroína con un tono neutral algo intimidante. Nagant. Como usted diga presidenta, pero alguien me acompaña. Debía poner al corriente a sus superiores antes de que siquiera su conversación comience, aunque no hizo falta las presentaciones gracias a que el androide hizo acto de presencia en menos de unos segundos, justos detrás de la peli morada. Presidenta. Eres el muchacho que Olmig ha estado vigilando, no esperábamos tener que recibirlos a los dos juntos, pero en fin ya que están los dos juntos será más rápido. Sin deshacer ese tono neutral le dio paso a ambos visitantes, aunque fue la heroína quien se encargó de cerrar la puerta detrás suya para quedar frente a frente con sus superiores. Pero a diferencia de estos últimos quienes estaban sentados cómodamente, el duro recién llegado se mantuvo en pie frente a ellos. Una de forma algo incómoda, mientras que 17 se mostró la marte relajado y hasta aburrido, un sentimiento que no temía mostrar libremente. Presidenta. Antes de pasar con tus asuntos Lady Nagant, primero hablaremos con el muchacho, dinos, ¿cómo te llamas? Ordeno rápidamente las prioridades de esta reunión, tomando al androide como el centro de atención, aunque por raro que sonara para los hay presentes, solo obtuvieron de respuesta un simple, 17, algo que dejó a más de uno fuera de lugar. Hombre. ¿Perdón? ¿Dijiste 17? Eso es un número. Ahora tomo la palabra un hombre de pelo negro algo mayor, aunque como el resto de sus compañeros, se veía obviamente confundido por el nombre que este chico tenía asignado. 17. Yo no elegí mi nombre. Se cruzó de brazos sin mucho interés en los presentes, pues no es como si les fuera a contar todos los detalles cuando no era capaz de confiar en estos sujetos los cuales se mostraron un poco molestos por la falta de educación del androide. Presidenta. Muy bien 17, queríamos saber si esa noticia de que habías acabado con esos tres villanos era cierta. Intento comenzar la conversación con buen pie al mismo tiempo que intentaba hacer la vista gorda ante la falta de educación del androide. Pero aunque ser lo más amable posible con él, 17. Sí, lo hice, ¿algún problema? No se mostró ni lo más mínimamente arrepentido por sus acciones, algo que ahora provocó abiertamente la molestia de más de un miembro del comité. Presidenta. Deberías estar consciente que el uso de un kirch no solo está prohibido sin una previa licencia para usarse contra otros seres humanos, sino que acabar con la vida de alguien es un delito muy grave que debería ser castigado, así que agradecería que respetaras que aún sigues libre gracias a que por alguna razón, Olmigr tiene asuntos pendientes contigo. Ciertamente no había dicho ni una sola mentira, pues la única persona que estaba por encima de la asociación de héroes o guardaba un poder político igual de grande. Ese era el número uno, lo que de igual forma era la única razón del por qué estaban teniendo tanta paciencia con el androide. 17. Y no les negaré que estoy agradecido con él, pero sigo sin entender el por qué me han llamado. Literalmente el androide no dejó salir ni una mentira, pues su respeto hacia el héroe número uno había aumentado en estos últimos días gracias a su perseverancia por hacer el bien. Siendo la única razón del por qué no acabó con esos villanos ayer en el almacén, y que de cierto modo le hizo actuar como un héroe. Nagant. Guarda más respeto, ellos son, aunque su miedo hacia el androide aún estaba muy presente en ella, al menos quería intentar que 17. No metiera la pata como para provocar los demás. Presidenta. Está bien Lady Nagant, solo seremos más directos con el muchacho, 17. Queremos ofrecerte algo que sé que no podrás rechazar. Tal y como había dicho la rubia, no se demoró más en ir al punto principal del por qué habían llamado al pelinegro hasta este lugar sin avisar. 17. Así. ¿Y qué se supone que es? Se mantuvo cruzado de brazos aún sin interés de saber qué es lo que le iban a ofrecer, pues a menos que le fueran a dar un portal a su hogar. Todo era relevante. Presidenta. Borraremos todos tus antecedentes bajo la única condición de que formes parte del grupo de héroes personal de la Comisión de Seguridad Pública de Héroes, claro está, tu sueldo será uno muy superior al resto de héroes y tendrás privilegios únicos. Soltó la bomba con una sonrisa bastante egocéntrica la cual más de un miembro del comité mostró abiertamente al saber la posible respuesta que estaban por recibir, aunque el ofrecerle este puesto a alguien más, solo significaba una cosa. Cut. Nagant. Pe pero, ¿ese no es mi puesto? Aunque la peli morada siempre había mostrado mucho respeto a sus superiores y jamás les había cuestionado nada en particular, el solo hecho de oír que le habían a dar su puesto a otro, era un gran miedo. Pues solo podía haber un héroe asignado de esa forma. Mujer. Últimamente hemos tenido informes de tu ineficacia en tus misiones Lady Nagant, por eso serás removida de tu puesto y serás enviada al Cártaros. Fue el turno de la mujer pelirroja para hablar, y no precisamente para darle una buena noticia a la heroína. Más bien fue todo lo contrario, pues inmediatamente el miedo se vio reflejado en la peli morada al oír el nombre de la peor cárcel de todas. Nagant. Cu que, Pe pero no hice nada para ir a la cárcel. Literalmente no entendía esta atracción, pues siempre había sido como un perrito faldero para el comité, y ahora la iban a sacrificar así sin más. Mujer. Homicidios, atentados, erradicación de vidas humanas, eso es poco para ti. Nuevamente la mujer pelirroja tomó la palabra para enumerar todos y cada una de las misiones de la heroína, y la cual a ojos del mismo comité, no se había vuelto más que un juguete roto que ya no podía cumplir sus misiones por culpa de esa moral que poco a poco había sido rota. Nagant. Pero son cosas que me encargaron, cumplí con todas sus misiones para el bien de todos. Cayó de rodillas casi suplicando por piedad de forma muy pero que muy desesperada, una desesperación que se podía ver en su rostro y estaba a punto de romper a la heroína como para hacerla llorar frente a todos. Una vista que no le gustó mucho a cierto androide. Presidenta. No te lo tomes personal, pero no podemos arriesgarnos a que divulgues esa información y ensucies nuestra imagen, la sociedad no lo soportaría, por eso a partir de mañana todos tus delitos se harán públicos y serás vista como la asesina que eres, ahora ya amenacé, reveló el final que le deparaba a esta heroína que había dado todo por aquellas personas que creyó por mucho tiempo que eran las buenas. Pero, ya sea por obra de un milagro o una segunda oportunidad para la heroína. Todos y cada uno de los miembros del comité fueron aplastados contra la mesa por una presión enorme que salió de la nada. Hombre. ¿Q qué? N no me pu puedo mover. Exclamó uno de los miembros del comité que al igual que el resto tenía su rostro presionado contra la mesa, pero aunque quisiera levantarse, le era imposible hacerlo. 17. Me están diciendo que esta chica ha sido una marioneta que no solo han usado a voluntad. Sino que le han hecho cometer actos como esos bajo la imagen de una heroína. Por primera vez desde que el androide llegó a este mundo, se había enfadado de una forma que jamás habría pensado hacerlo. Más aún cuando no pudo evitar ver en Nagant un reflejo de sí mismo o de su hermana, o al menos en lo que se habrían convertido si hubieran completado la misión que el Dr. Gedo le asignó en su base de datos. Mujer. ¿Q qué estás haciendo? Fue ahora otro miembro del comité quien tomó la palabra al identificar al culpable, pues ahora que se fijaba bien en el androide. Podía ver cómo tenía bajada su mano la cual tenía abierta en su dirección, aunque con la palma apuntando hacia el suelo. Presidenta. ¿A dónde quieres llegar? Como el miembro con más poder de todo el comité, ahora fue la rubia la que tomó la palabra para saber qué es lo que el pelinegro tenía planeado para ellos. Pues temía que si gritaba, antes de que siquiera un guardia los escuchara, serían aplastados. 17. Miren, me trae sin cuidados si ustedes mueren aquí o no, solo necesito aumentar un poco más la presión para que exploten por los aires, así que respondan a mi pregunta con sinceridad. No pensaba repetir su pregunta anterior, solo quería una respuesta que lo complaciera o confirmara sus dudas. Lo que podría terminar muy mal para los miembros del comité. Presidenta. No necesitamos decir nada, ya lo escuchaste todo. Literalmente la mujer pelirroja como la misma presidenta nombraron todos los delitos y las acciones que Nagant se vio obligada a hacer bajo sus órdenes. 17. Nagant, ¿cierto? ¿Para ti qué significa ser un héroe? Nagant. A hacer todo lo posible para ayudar al resto y, ser capaz de sacrificarte por ellos. 17. Y dime, ¿te sacrificarías por estas personas? Nagant. Yo, presidenta. ¿A qué esperas? Di que sí. 17. Ya veo, con que es así la cosa, haremos un cambio de planes por el bien de ustedes. Presidenta. ¿Qué quieres decir? 17. Fácil, ustedes no me molestarán ni a mí, ni a Nagant a partir de hoy, de igual forma no se meterán en mi camino y Nagant será libre de cumplir con sus labores como heroína, pero como una heroína libre y fuera de sus órdenes, esa forma pueden seguir conservando sus patéticas vidas. Hombre, ¿y qué te hace pensar que aceptaremos? Ahora mismo te estás volviendo un enemigo de la sociedad. 17. Y creen que me importa, ni siquiera Olmiguez sería capaz de plantarme cara, así que les pregunto, ¿de verdad les conviene tenerme como enemigo? ¿O como aliado? Presidenta. ¿Y qué harás si te dejamos ir a ti y esa mocosa? 17. Nada, simplemente pienso irme en cuestión de unos días, cuando ese tiempo pase podrán seguir con su patética corrupción o lo que sea, solo pido que no me molesten de alguna forma. Hombre, no pensamos ob, y ese fue el peor error de uno de los miembros del comité, pues ante la vista horrorizada de más de uno. La cabeza del hombre que estaba en centra del androide fue aplastada por la presión y contra la mesa, provocando que todos sus sesos se esparcieran por ella. Lo que hizo vomitar a más de uno, aunque al no poder mover su cabeza, se vieron envueltos en su propio vomito. 17. Vaya, me pareció haber escuchado una mosca, en fin, ¿qué me querían decir? La sonrisa del androide ahora solo inspiró puro terror frente a los miembros del comité, unos miembros que ahora y para siempre se les quedó una idea grabada en su cabeza, no pueden hacer nada, presidenta. Lo aceptamos, no intentaremos nada en contra de alguien que esté relacionado contigo o Lady Nagant. Al ser la presidenta del comité, si ella se rendía el resto también debían hacer lo mismo. Además de que fue la más inteligente tras ver de lo que era capaz del androide si le negaban su petición o más bien, su orden. 17. Y? No necesitaba decir nada más para recordarle a estos humanos que se estaban dejando algo por decir, pues aunque no le importaba mucho lo que les ocurriría. Al menos si le haría este favor a Nagant. Presidenta. Y? Nagant no estará cada comité, es libre de hacer lo que quiera como una heroína de verdad, y borraremos todos sus antecedentes. Por unos momentos la mujer que se había mostrado bastante ruda a pesar de su posición, mostró una desesperación digna de un humano que estaba consciente de su posible final. Aunque para alivio de la presidenta como de sus compañeros, tras esas palabras la presión desapareció para que pudieran volver a moverse libremente. 17. Oh, pero que agradable regalo final, aunque debemos irnos, fue un gusto conocerlos. El androide es en otro complacido y alegre, tal y como si todo lo que el comité le acababa de decir y permitir hubiera sido por voluntad propia. Ignorando de igual forma como una fracción de la mesa estaba lleno de ese líquido rojo que seguía saliendo del cuerpo de uno de los miembros del comité. Pero al no tener nada más que hacer en ese lugar, el androide solo se dio media vuelta para caminar hacia la puerta. Aunque al tomar una de las manijas de esta última, tuvo que detenerse a media acción para voltear su rostro en busca de cierta heroína. 17. ¿Te quedara ahí quieta? La voz del pelinegro regresó a su clásica calma habitual, aunque esta vez el comentario fue dirigido a la misma Nagant y la cual de hecho no se demoró en responder de forma un poco exaltada. Nagant. Y ya voy. El temor hacia el androide definitivamente había crecido en la peli morada, pero por otra parte se sentía aliviada y hasta agradecida por lo que 17 había hecho por ella. 17. Oh, y creo que no hace falta mencionar que aquí no ha ocurrido nada, ¿verdad? Nuevamente el androide se detuvo antes de cruzar la puerta, aunque esta vez no hubo necesidad de girar su cabeza para ver a las personas a las que hablo. Pues sabía que entenderían bien el mensaje. Hombre. N no sé de qué está hablando. Ahora fue el turno de otro miembro del comité para hablar, solo para hacerse el ignorante de toda esta situación que los había mantenido completamente asustado. Lo que ganó un, así me gusta, del pelinegro quien ahora sí pudo irse con una diminuta sonrisa en su rostro. Tras ese momento y nuevamente para 17 y Nagant, el silencio los inundo en su camino a la salida. Pero esta vez definitivamente ninguno tomó la palabra para dar aunque sea, una mínima conversación. Pues mientras 17 comprendía que la chica a su lado necesitaba tiempo para pensar, efectivamente Nagant tenía la cabeza llena de pensamientos. Pero aunque no hubo ni una sola palabra entre el dúo, estos tampoco se pudieron mantener mucho más tiempo en silencio tras cruzar la puerta del edificio principal. Pues en esa misma entrada les estaba esperando a ambos un vehículo que 17 reconoció muy bien y del cual escucho un, suban, una acción que el dúo hizo tras ver en el asiento del copiloto al mismo Olmig, aunque la conversación no dio inicio hasta que el vehículo se puso en marcha. Nigteye. Y yo que pensaba que serías capaz de mantener una conversación civilizada con ellos. Tomó la palabra en primer lugar, pero no con un tono de decepción. Sino más bien del de una persona que hubiera preferido que las cosas hubieran sido un poco diferentes. 17. ¿No estaban trabajando? Devolvió el comentario con otra pregunta con tal de cambiar el tema de la conversación, y por suerte su pregunta si fue respondida. Olmigte. Sospechaba que las cosas iban a torcerse para ustedes, pero veo que al final lograron salir bien parados, aunque no de la mejor forma. Dio su respuesta tras darle una mirada al dúo, aunque a diferencia de 17. Nagant se veía bastante cabizbaja y hasta un poco pensativa. 17. No me digan que están molestos porque acabe con uno de esos tontos. Arqueó una ceja incrédulo por lo que estaba escuchando, pues para el androide, una vida como la de esos miembros del comité era reemplazable. Niteye. No es que estemos molestos, más bien no podemos sentir pena por el comité y menos aún después de oír lo que le hicieron a Lady Nagant, pero lo que hiciste tampoco fue lo correcto. Compartió su opinión con el pelinegro buscando que al menos comprendiera un poco mejor el valor de una vida humana, aún por más que estuviera podrida. 17. Ustedes son héroes, yo no, puedo respetar sus normas pero no seguirlas, aunque como saben lo que pasó ahí arriba. No le tomo mucha atención al punto de vista del héroe, pues seguía siendo algo que 17 no comprendía y prefería que siguiera siendo así. Aunque de igual forma, si le causaba algo de intriga él como estaban al corriente de todo, pues 17 juraría no haber notado un movimiento cercano en el ki de All Might. O al menos a lo largo de su reunión con el comité. Niteye. No creas que los héroes nos especializamos solo en usar nuestros quirks, también tenemos buenos artilugios. Tomo la palabra nuevamente, pero esta vez para mostrarle el androide un dron en miniatura con una de sus manos. Un objeto perfecto como para espiar desde una posición medio legaba sin ser visto por nadie, lo que aclaró las dudas del pelinegro. All Might. Ahora que hemos resuelto ese tema, Lady Nagant, ¿qué piensas hacer a partir de ahora? Ciertamente estaban dejando muy de lado a la peli morada, y más aún cuando era quien peor la había pasado. Siendo el mismo All Might el primero que quiso escuchar lo que tenía que decir. Nagant. No lo sé, me he acostumbrado a seguir órdenes, pero no creo que pueda seguir siendo una heroína. Se cruzó de brazos algo incomoda por su nuevo estilo de vida más libre y natural, pues si antes dudaba de si realmente merecía el título de heroína. Ahora le era aún más difícil saber si siquiera podría llamarse como una. Niteye. Después de oír las atrocidades que te hicieron hacer, supongo que deben haberte provocado algún trauma. Esta vez no hubo una respuesta de la heroína, confirmando de forma indirecta al héroe bicolor sobre su teoría. Aunque era de esperarse de alguien que se hacía llamar héroe, y había hecho todo lo opuesto bajo ese título. Pero por otro lado, Niteye aún tenía una duda más. Cucu cucu cucu. Niteye. 17. No me gustaría ofenderte, pero cada vez me haces más difícil entenderte, así que por favor dime por qué te enfadaste después de oír lo que le iban a hacer a Lady Nagant. Intento ser lo más respetuoso con el chico que ya podía ver como un camarada, aunque sus principios a moral fuera muy opuesta a la suya. 17. Desde que me crearon supe que no me gusta seguir órdenes y supongo que cuando vi a Nagant, no pude evitar compararla con mi hermana gemela. Se abrió un poco más con sus compañeros, revelándoles de paso la existencia de que realmente tenía una hermana y la cual también podía ser un androide como él. Aunque por ahora prefirieron no tocar el tema al saber que al menos 17 no era tan frío o poco empático como muchas veces se había querido ver. Pues podía ser lo suficientemente amable como para liberar a alguien de una esclavitud que duró años. All Might. Lady Nagant, supongo que no estás al corriente de lo que es 17 y dudo que él te lo vaya a decir, pero él es un androide que proviene de otra dimensión. No hizo falta mucho tiempo para que de igual forma el héroe número 1 entendiera la confusión y la sorpresa de la heroína. Por lo que al compadecerse un poco de ella, optó por darle un poco más de información del mismo androide. Esperando que al menos este último no se molestara por hacerlo sin su permiso. Nagant. Un androide. ¿Quieren decir que él no es un humano? Si antes sus ojos se abrieron por sorpresa al oír la razón del por qué 17 la había ayudado. El oír que no era un humano definitivamente se escapo tanto de su lógica o teorías que él es hasta difícil de creer. 17. Soy 50% humano y 50% androide, aunque no me identifico como ninguno de ellos por varias razones. Corrigió con más detalles de los que a uno le podrían gustar, pero definitivamente ya no habría más lugar a dudas. Al menos en ese tema. Nagant. Eso explicaría por qué eres tan fuerte, creo, intento ver el lado lógico a todo este asunto que la resultaba más que confuso y hasta absurdo de creer, un sentimiento que los dos héroes restantes entendieron muy bien hasta el punto de compartir el mismo pensamiento y el cual fue, si tú supieras, pues a Nagant aún le quedaba por saber varias cosas sobre 17, o al menos si quería entenderlo. Pero definitivamente esta nueva información la ayudó a ver al pelinegro con otro ojos. 17. Es más complejo que eso, pero no entraré en detalles, es una historia algo larga de contar. Literalmente optó por una opción más razonable, al fin y al cabo aunque no sentía que Nagant era una enemiga. Aún no sabía hasta qué punto era bueno hablar de sí mismo, después de todo podría entorpecer la creación del portal que se estaba llevando a cabo. Pero dejando ese tema de lado, la conversación no fue mucho más lejos de ese punto. Más bien el resto del viaje se concentró en ayudar a Nagant a llegar a su casa, una oferta la cual Nikteye le ofreció a su camarada heroica, o ex camarada. Pues aún no sabía si realmente la heroína pensaba dimitir para siempre, pero aún sin una respuesta a esa duda y al haber llegado a su destino. Tras recibir un, gracias, por parte de Nagant, al mismo tiempo que esta misma se bajaba del vehículo. Olmigth fue el encargado de dar unas últimas palabras. Olmigth, ¿sabes algo Lady Nagant? Si renuncias a ser una heroína puede que a partir de hoy ya no seamos compañeros, pero, en el caso de que tu opinión cambie, Nikteye y yo estaríamos felices de hacer grupo contigo hasta que te sientas lista para ser la heroína que quería ser desde un inicio. Aún a pesar de la situación y de que Nagant no se encontraba en la mejor de las situaciones, el portador actual del One for All no perdió la oportunidad de ofrecerle una mano amiga a su compañera. Después de todo, ¿cómo podría llamar a sí mismo un héroe? Si no ayudaba a quien necesitaba ayuda. Incluso Niteye estuvo de acuerdo con su compañero bajo su falta de palabras, pero con un pulgar en alto. Demostrando que estaba dispuesto a ayudar a la heroína. Nagant, gracias Olmigth, pero aún debo pensarlo. Le dio la mejor sonrisa que pudo en ese momento al estar algo agradecida con el héroe, pero también un tanto deprimida por haber descubierto lo desechable que había sido para la comisión. Olmigth, como quieras, ¿y qué hay de ti 17? ¿Quieres que te dejemos en la casa de Niteye mientras nosotros nos vamos a trabajar? Espero una respuesta del silencioso androider que sólo había abierto la boca para responder alguna que otra pregunta. 17. Sinceramente me da igual, ya hice todo lo que tenía que hacer hoy. Se encogió de hombros al verse sin ideas, pues si no fuera porque había sido llamado por la comisión de héroes. Sólo se habría quedado esperando en la casa de Niteye hasta que él y Olmigth regresaran de hacer sus labores, después de todo le prometió a Olmigth, que lo ayudaría a manifestar su ki. Un plan que no fue alterado, pues una vez su opinión llegó a oídos de sus compañeros. Niteye fue el primero en estar de acuerdo con dejar al androide en casa, al fin y al cabo eso era mejor dejarlo por la ciudad y que nuevamente hiciera una de las suyas. Por lo que tras un último, adiós, a Lady Nagant, el grupo se fue del lugar rumbo a la casa del héroe de pelo bicolor. Pero mientras este grupo ya tenía un rumbo fijo, Lady Nagant, o mejor dicho Kainatsutsumi fue directa a su apartamento, justo en el edificio donde Niteye, Olmigth y 17 la dejaron. Y aunque esta última pudo mantener su compostura junto a ambos héroes y el androide que la acompañaron, una vez en la seguridad de su hogar no tardó mucho tiempo en dejarse caer en el sofá de su salón con la mirada completamente perdida. Después de todo su vida acababa de dar un giro completo en menos de una sola mañana, y para rematar ahora debía tomar una decisión para continuar con su vida antes de que los ahorros que tenía como heroína se esfumara. Y aunque eso podría tardar casi un año y medio, quien sabe si podría ser capaz de formar parte de la sociedad después de todas las atrocidades que había hecho y seguían en su mente. Pero mientras esta heroína se encontraba en una encrucijada, cierto androide quien se limitó a perder el tiempo en el hogar de Niteye mientras leía algún que otro libro y periódico que lo ponían cada vez más al día sobre la situación de este mundo. La tarde no tardó mucho tiempo más en llegar, aunque no fue hasta pasada las 5 y media de la tarde que cierto dúo regreso al hogar del héroe bicolor, aunque de forma algo ruidosa, pues 17 los escuchó llegar desde que estuvieron en el pasillo del edificio tras subir por el ascensor. Niteye. Toshinori te dije mil veces que entrar a una propiedad privada no está permitido, aunque haya un criminal dentro, ¿sabes el problema en el que te podrías haber metido si no fuera porque reuní todas esas pruebas en su contra? Aunque era algo normal escuchar a Niteye molesto por algún acto impulsivo de Olmig, esta vez sonó un tanto más molesto de lo normal. Tal y como si hubieran salido de una comisaría después de una larga discusión. Toshinori. Ya te dije que lo siento, pero no podía esperar para saber si tenían alguna pista de ese maldito. Lejos de sonar como el clásico Olmig seguro y tranquilo, dejó salir sus palabras con un odio impropio de sí mismo. Algo que podría dejar sin palabras a más de uno de sus fans. Niteye. ¿Aún sigues detrás de All for One? Lejos de seguir molesto, esta vez el héroe sonó más compresivo con su rubio amigo. Esperando una respuesta de este último al saber su plan desde hace casi un año completo. Toshinori. Y lo jare hasta que lo atrape. Por la forma en la que respondió el portador del One for All, hasta 17 pudo percibir ese desprecio en sus palabras. Algo lo que aunque podría sonar interesante, no pareció interesarle mucho a este último. Niteye. Solo ten cuidado, ese hombre es de todo menos un idiota. Dejó caer su advertencia al mismo tiempo que abría la puerta de su hogar, lo que ayudó a que el héroe no tardara en localizar a cierto androide que se encontraba sentado en su sillón mientras leía un periódico pacíficamente. 17. Podrían ser menos ruidosos, creo que todos los vecinos los escucharon llegar. Por raro que sonara esta vez el androide fue el primero en dar comienzo a la conversación, aunque también podría haberse debido a que este sabía que si no lo hacía él. Posiblemente habrían comenzado cualquiera de los dos recién llegados. Niteye. A estas horas no suele haber mucha gente en el edificio, aquí casi todo el mundo trabaja hasta la noche. Explico sin darle mucha importancia o énfasis a este detalle, después de todo al ser un apartamento de un precio tirando a algo elevado. La gente debía trabajar bien para poder mantenerlo, siendo el mismo Niteye entre los de esta planta el único que se podía permitir regresar antes al ser un héroe. 17. Ya veo, por eso normalmente no siento muchas presencias en el edificio, que curioso. Revelo con algo de interés, incluso se podría decir que se interesó más por este dato que por lo que Olmig, y Niteye estaban hablando hace un rato. Toshinori. Hablando de curiosidad, aún sigo queriendo aprender a usar ese ki del que hablaste ayer. Recordó antes de que el androide se hiciera el tonto o se rehusara a enseñarlo, aunque no es como si desconfiara de él. Pero era mejor prevenir. 17. Lo sé, solo siéntate y veamos si puedes usarlo o no. Doblo el periódico antes de dejarlo sobre la mesilla que tenía a un lado suya, de igual forma el héroe de pelo rubio tomó asiento a un lado del androide con algo de emoción. Toshinori. Ok. ¿Pero qué debo hacer primero? Se mostró bastante impaciente por querer aprender más sobre el ki, y aunque era bueno tener iniciativa. El héroe aún estaba pasando algo por alto. Niteye. ¿Primero deberías calmarte, o olvidaste todo lo que hablamos ayer? Recordó a la vez que se unió a la conversación, pues ahora mismo su amigo estaba incumpliendo el único requisito que habían intentado intuir como uno de los necesarios para manifestar el ki. Toshinori. Pero si estoy calmado. Literalmente no hubo nadie que se creyera esas palabras, menos a un cierto androide quien notó ese resentimiento e eufórica que su ki no paraba de desplegar. 17. No, no lo estás, tu ki está demasiado alterado como para poder usarse adecuadamente por alguien sin experiencia. No es como si fuera un experto en el ki, menos aún cuando su energía era una artificial que se alejaba un poco del ki real. Pero en el caso de que Niteye hubiera acertado en su teoría, era importante que Olmiget se concentrara. Toshinori. Muy bien ustedes ganas, solo denme unos minutos. Y así fue, pues tras esas palabras y mientras Niteye se encargaba de hacer algo para comer después de tantas horas de trabajo. El héroe rubio se concentró mayormente en volver a ser ese héroe alegre, pero esta vez más calmado de lo normal. Algo lo cual le tomó casi 40 minutos. 17. Muy bien, tu ki ya está estable, ahora concéntrate e intenta sentirlo, te avisaré si estás haciendo algo mal. Advirtió con un tono algo bajo al estar consciente que ahora mismo un tono bajo y calmado sería de más ayuda para que el héroe mantuviera su concentraron. Niteye. Si no recuerdo mal nos dijiste que tu energía no es como el ki, así que, ¿cómo sabrás si lo está haciendo bien? Había tenido esa duda desde el día de ayer, pues era como si un artista del kung fu quisiera enseñar karate. Se podría ver similar para algunas personas, pero era algo completamente diferente. 17. Puede que no use ki, pero si me he enfrentado a los suficientes usuarios de ki como para saber cómo debe fluir. Explico de la mejor forma posible su punto de vista, o al menos esa experiencia que quería usar para que Olmig recorriera el mismo camino que hicieron los humanos de su mundo. Niteye. ¿Acaso todos los flujos de ki son iguales? No supo muy bien cómo interpretar las palabras de 17, pues dependiendo la persona y su forma de pensar. Sus palabras podían ser interpretadas de forma diferente, o al menos si buscabas entender lo que tenía planeado hacer. 17. Por lo que vi en mi base de datos, el flujo depende del arte marcial, entidad y posiblemente sus emociones al usarlo, pero todos convergen en un único punto, el corazón. Termino su explicación apoyando su dedo pulgar derecho sobre su pecho, para ser más exactos el lugar donde estaba su corazón. Niteye. Eso sonó algo cursi viniendo de ti. Literalmente cualquiera podría haber entendido estas últimas palabras de 17 como la clásica y cliché moraleja de, el poder viene del corazón, pero en este caso, 17. Puede, pero literalmente el ki es la energía vital de todo ser vivo, así que es obligatorio que el ki fluya por él y derive al resto del cuerpo. Aunque esta respuesta buscó ser una aclaración para el héroe de cabellos bicolores, Toshinori aunque estaba concentrado no pasó por alto tales palabras. Pero antes de que Niteye o 17 llegaran a la misma conclusión que el héroe rubio, este último comenzó a imitar una leve corriente de aire a su alrededor. Algo de lo que se percató Niteye, pero para 17 fue muy diferente. Después de todo al ser capaz de sentir el ki, fue el primero en notar ese pulso de ki en crecimiento. 17. ¿Qué? ¿En qué momento? Por un breve momento los ojos del androide le abrieron con impresión al sentir un ki comparable, o al menos un poco más de la mitad de la fuerza al de aquel humano de baja estatura de su mundo que evitó enfrentar a su hermana. Lo que significaba que Toshinori estaba llenado por el buen camino. Toshinori. Chicos, creo que puedo sentirlo, es cálido y griega. Poderoso. Poco a poco el héroe se fue poniendo en pie al mismo tiempo que su ki comenzaba a creer más y más a cada segundo que pasaba. Pero no fue hasta que dijo la palabra, poderoso, que su ki explotó de una forma que expulso una corriente de aire lo suficientemente fuerte como para mandar a volar las cosas sobre la mesa al igual que el cabello del androide y de Niteye retrocedió ante tal corriente de aire. Niteye. ¿Qué fue lo que hiciste? Aunque quiso comprenderlo, no entendía lo que acababa de hacer su amigo para lograr tal expulsión de poder. Pues aunque no se sentía el ki como 17, si notó esa presión de poder viniendo de su compañero. Incluso podría ser capaz de decir que impuso una presión mayor a cuando usaba su one for all. Toshinori. 17 lo dijo, el ki es la energía vital, como lo explico, se podría decir que es un beam, después de eso mi cuerpo se siente como si fuera a hacer un bang y después un boom, es complicado de explicar. Se rasco la nuca tras darse cuenta que su explicación fue de todo menos una que fuera a ser lo suficientemente útil como para resolver alguna duda, pero se podría decir que llegó al mismo callejón sin salida al que llegó 17 cuando quiso describir el ki. Pues era algo inexplicable que solo aquel que lo experimentó sería capaz de comprender. 17. Eso quieres decir que ya entendiste lo básico, por lo que podremos pasar a la manifestación dentro de poco. Literalmente y al igual que Niteye, no entendió ni la mitad de las cosas que quiso decir Olmigt. Pero por lo que Diosi comprendió que había logrado entender lo que era el ki, o al menos lo había podido replicar en su cuerpo para manifestar algo de este en una corriente de aire. Lo que era un progreso y se acercaba más a la manifestación de ki. Toshinori. Gracias, pero antes de eso preferiría memorizar bien esta sensación por completo, ¿podríamos seguir mañana? Sugirió al estar más concentrado en querer aprender mejor este primer paso antes de pasar al segundo, algo bastante sensato. Niteye. ¿No te quedarás a comer? Por un momento espero que su amigo se tomara una pausa, pero si algo sabía de este era que, jamás se quedaría quieto cuando había logrado algo que lo emocionaba. Toshinori. No, lo siento, pero quiero entrenar antes de que me olvide de todo esto. Nuevamente el héroe optó por la opción más razonable, o al menos para alguien que buscaba aprender a usar el ki lo más rápido posible. Niteye. Lo comprendo, y en ese caso será mejor que te vayas cuanto antes, no quiero que lances más cosas por los aires. Acepto el punto de vista de su amigo al mismo tiempo que recogía todo lo que este último había mandado a volar después de todo ese poder que expulso, solo esperaba que este último fuera a tener cuidado. Aunque una vez el héroe abandonó la casa, literalmente no lo volvieron a ver por el próximo día. Un día el cual siguió con bastante calma para el duro que se la pasó jugando algún que otro juego de mesa, y quien lo diría pero, digamos que estos dos se entendían bastante bien cuando se trataba de un rato de paz. Pero al igual que había un rato de paz para los buenos, no es como si todos corrieran con la misma suerte. Pues ni Olmig, ni Teye, Nagant y 17 se esperaba lo que iba a ocurrir el día de mañana. Fin del día 3. Continuará, chau. ¡Gracias!